Muy buenas y bienvenidos, soy Raúl y os traigo una nueva review, una nueva tablet bastante económica Os hablo de la Chewy V8, esta tablet de 93 dólares nada más con procesador Intel Atom de 64 bits También podemos arrancar en modo dual, tanto en Android 4.4 de KitKat como en Windows 8.1 O sea que es una tablet muy equilibrada y muy completa por un precio irrisorio Vamos a ver la review completa aquí en el canal y a ver que os parece esta Chewy V8 Pues empezamos con la review de la Chewy V8, esta tablet muy económica de 8 pulgadas con arranque dual Podemos elegir arrancar en Android 4.4 de KitKat y también con la versión de Windows 8.1 Para hacer funciones de ordenador, trabajar con Office y cualquier otra aplicación que tengamos Esta compra la he realizado en la página de Gearbest.com Abajo luego os dejo los links por si queréis comprar esta tablet de muy bajo coste, tan solo unos 93 dólares Aquí lo tenemos, esta caja en cartón muy sólida para evitar golpes durante el envío Y como vemos aquí es el modelo V8 de 8 pulgadas con pantalla IPS y Windows 8 También se actualizará la versión de 10 como veis aquí, la versión de Android sin la 4.4 Y tenemos un procesador Intel, el Z3736F de 64 bits funcionando a 2,1 GHz con 2 GB de RAM y 32 de memoria interna Procedemos al desempaquetado, a mi me ha tardado unas dos semanas por envío ordinario O sea que es un envío normal, estamos acostumbrados a estas páginas chinas Y aquí tenemos la tablet en color blanco Lo dejaremos por aquí y vamos a ver que más nos trae La caja de cartón, aquí no tenemos nada Tenemos unos manuales de usuario Esto será el cargador, me imagino Que también viene con el adaptador europeo Ahí lo tenemos el cargador que son de, quiero recordar, de 2 amperios Dejamos esto por aquí, buena presentación por la marca de Chuwi, la verdad Buenos acabados Nos trae el cable OTG para poner un pendrive Y el cable USB Además esto no se lo que es, vamos a ver lo que es Serán también manuales de Chuwi Si, totalmente en chino Pues aquí la tenemos, la tablet, la Chuwi VI8 Esta tablet con corazón Intel y 64 bits Una tablet muy económica, algo menos de 90 euros Tan solo unos 93 dólares Un precio súper atractivo para el público Ya que lo tenemos todo Tenemos Android 4.4 y Windows Además de esta pequeña ranura Para poner una ranura para microSD de hasta 64 gigas En la parte lateral derecha nos encontramos El botón de subir y bajar el volumen Y el defendido, todo en cromado como veis aquí Aunque todo el material es plástico El puerto USB, el jack de los auriculares en la parte superior En la parte lateral izquierda no tenemos nada Y en la inferior tenemos nuestro pequeño micrófono De cancelación de sonido Aquí tenemos en la parte trasera el logotipo de Intel El logotipo también de VI8 Y el altavoz situado aquí en la parte inferior Además aquí tenemos la serigrafía de Chuwi Y la cámara de 2 megapíxeles Aquí tenemos la cámara frontal de 0,3 megapíxeles Los sensores de movimiento Y aquí tenemos un pequeño LED de notificaciones También indicaros que este botón que tenemos aquí dibujado El botón de Intel Si lo pulsamos nos llevará por defecto a la pantalla principal Pues procedemos a quitar el protector de pantalla para verlo mejor Y a ver que tal rinde esta Chuwi VI8 Antes de nada os voy a decir que para arrancarla en modo Windows Tenemos que pulsar el botón de vol menos Junto con el de encendido Pulsamos los dos a la vez Y nos dejará elegir En que sistema operativo queremos arrancar Como veis aquí Por defecto arranca en Android Si no pulsamos nada arranca directamente en Android Pero si pulsamos el botón de vol menos Junto con el de encendido Nos deja elegir el Windows El Windows 8.1 Yo en este caso voy a elegir Windows 8.1 Displazándonos con los botones de subir y bajar el volumen Y aceptamos con el botón de ON En cuanto a dimensiones se refiere tenemos 207,4 milímetros de alto 122,1 de ancho Y tan solo un grosor de 7,9 milímetros Con un peso total como he dicho antes de 310 gramos Con la batería de 5000 miliamperios incluida En cuanto a prestaciones se refiere Tenemos una pantalla de 8 pulgadas Una pantalla IPS con resolución 1280 x 800 Con 189 píxeles por pulgada Además tenemos un procesador Intel El Intel Atom Z3736F de 4 núcleos Funcionando a 2,16 GHz de 64 bits Contamos también con la GPU La Intel HD Graphics de séptima generación Y la cámara trasera de 2 megapíxeles Con sensor Omnivision OV2680 Y la frontal de 0,3 megapíxeles Contamos con 2 GB de memoria RAM 32 de ROM Ampliables por microSD hasta 64 GB Sistema operativo Android 4.4 de KitKat Junto al Windows 8.1 mencionado anteriormente También tenemos Wi-Fi N Bluetooth 4.0 Conectividad OTG Multilinguaje y la Play Store Todo ello soportado con la batería de 5000 mAh Pues ya la tenemos arrancada en Windows 8.1 El menú típico que nos encontramos al arrancarla Y todos estos iconos lógicamente Los podemos desplazar por toda la pantalla A vuestro antojo claro Y si desplazamos hacia arriba Pues aquí tenemos todas las aplicaciones Que tenemos instaladas Yo de hecho ya he instalado algunas aplicaciones Como el Antivirus, el Office Y van todas muy bien O sea que podéis instalar vuestras aplicaciones Que tengáis ya en vuestro ordenador Cualquier ejecutable .exe Pues lo podéis instalar Y poder seguir utilizando en vuestra Chuwi VI8 Voy a abrir por ejemplo El Word Para que veáis que va bastante rápido Como veis carga muy muy rápido Y tengo pues todas las aplicaciones de Office Y van todas muy bien O sea que podéis seguir trabajando en vuestra tablet Si habéis iniciado algún PowerPoint Algún Excel en vuestro ordenador Pues simplemente Pues podéis conectarlo aquí A la tablet Y poder seguir trabajando Ya os digo Yo he instalado por ejemplo El Antivirus El Office Y van todos perfectamente Ya veis que va muy bien Tenemos disponibles De los 32 GB de memoria interna Que tenemos en total Tenemos 14 GB totales Para la versión de Windows Y también la otra La diferencia de GB La tendremos disponible Para Android Todo esto es configurable Podéis instalar cualquier aplicación Como he dicho antes Acceder directamente también a la Store Para bajarse cualquier tipo de aplicación Y demás funcionalidades El botón que he dicho antes Podemos acceder directamente a él Y se nos pone en la pantalla principal Es una tablet muy económica Con la que poder disfrutar de Windows y Android En una sola En un solo dispositivo Y además Un precio súper asequible Unos 85-90 euros Yo también me he puesto aquí algún vídeo Para que veáis La calidad de sonido Y la calidad de vídeo Para esta pantalla Para esta pantalla de 8 pulgadas La verdad que tiene un sonido bastante alto Lo vais a ver aquí Lo tengo ahora mismo al 100 Se ve bastante bien En la mano se hace muy buena No da sensación de que sea muy pesada Recordad que tenemos un peso de 310 gramos Y la verdad que todo funciona Pues de maravilla Es una tablet muy equilibrada Por un bajo coste Ya estamos acostumbrados a ver Dispositivos como esta Chewy Que son muy equilibradas Muy baratas Y dan un rendimiento pues muy alto Ya veis aquí La transición entre pantallas Podemos ir a la última ventana abierta O cualquier otra cosa Acceder también a los ajustes Al panel de control Cambiar cualquier parámetro Y como veis es multilinguaje Aquí tenemos también el teclado QWERTY Para escribir cualquier aplicación O cualquier nota Y todo esto es bastante rápido Yo pensaba que no iba a ser una tablet tan rápida Para el precio que tiene Que son ya digo unos 90-85 euros Y vamos a poder hacerlo todo Lo que hacemos en nuestro ordenador Con nuestra tablet Chewy UV8 Y simplemente para cambiar de sistema operativo Desde Windows Pulsamos este pequeño botoncito Que tenemos aquí Este icono Y se nos reiniciará En modo Android Tan simple como eso Esperamos arrancar Y seguimos viendo la review Ya en Android 4.4 Pues ya la tenemos arrancada en Android Accedemos a ella Y como veis No tenemos ninguna capa de personalización del fabricante Tenemos Android puro O sea que va a ser mejor para la fluidez Y además tampoco tenemos ninguna aplicación china preinstalada Cosa que me gusta mucho Ya que nos va a liberar ese espacio molesto Que a esas aplicaciones chinas nos da Vamos a acceder a cualquier widget Instalarlo como veis aquí Y va sumamente fluido Para esta tablet de tan solo 85 euros Aquí arriba tenemos la barra de notificaciones Que nos vayan llegando Y vamos a ir a los ajustes rápidamente Para mostraros el almacenamiento interno Que en Android tenemos 6,78 GB totales Para poder disfrutar de nuestro contenido en multimedia Aplicaciones y demás cosas que instalemos en ella Además recordad que tenemos aquí La ranura microSD Para ponerle hasta 64 GB La versión de Android La tenemos por aquí La versión 4.4 de KitKat Os paso a mostrar un vídeo aquí ahora en Android Para que veáis un poco la reproducción de vídeo Y para que veáis el sonido Que aumenta considerablemente respecto a Windows Voy a ponerlo al máximo Y os dejo viendo este vídeo Al dejarlo apoyado lógicamente en la mesa Como lo tenemos aquí situado el altavoz En la parte grasera Pues nos tapa el altavoz También os paso a mostrar alguna fotografía Para que veáis la transición de pantallas en Android Y la calidad de colores también Aunque ya la hemos visto también en Windows 8.1 Si es verdad que esta pantalla Si que noto yo que hay mucho reflejo Como veis aquí Se ven muchos reflejos en la pantalla Ya que no tenemos tampoco tecnología OGS Pero bueno no se puede pedir ni mucho más A este precio de la Chuwi Porque es un precio súper competitivo Un precio rompedor Para esta gama de tablets Además es una tablet increíblemente potente Ya veis aquí 34.360 puntos Es una tablet de las más potentes que he tenido yo aquí Por lo menos en punción de Antutu A este precio Tan solo 85 euros Y me ha dado esta puntuación tan bestial Para esta tablet Pues pasamos a probar la jugabilidad Con este jet de Racing 2 A ver que tal funcionan los juegos aquí En esta tablet de 8 pulgadas Con un sonido bastante alto Ya veis aquí Que tiene buen nivel gráfico Una jugabilidad pues muy buena Yo lo he puesto para poder jugar con el táctil Ya que siempre uso el sensor de movimiento Pues vamos a probar ahora un poco Con el táctil de la pantalla El sonido es muy bueno la verdad Es claro Y sobre todo potente Se oye muy bien Y en cuanto a resolución gráfica Pues para ser esta pantalla de 8 pulgadas Se ve bastante bien Tened en cuenta que este juego Está especialmente diseñado para Smartphones sobre todo No para este tipo de pantallas Con 8 pulgadas Pero lo mueve muy bien Y además de verse De una forma muy clara Con unos colores muy buenos Y una jugabilidad Pues muy buena también Y el peso como he dicho antes Es muy ligero Para poder disfrutar de nuestros juegos Sin que se nos haga pesado en la mano Pues pasamos a probar también la navegación Después de los juegos A ver que tal funciona el rendimiento En cuanto a navegación web Nos vamos a ir a la página del mundo Que carga muy rápido Como veis ahí Una opción muy válida Para poder navegar por vuestras páginas De vuestros diarios preferidos De vuestro país Y de una forma fluidísima Ya veis aquí Que funciona sumamente rápido Una tablet increíblemente Rápida Eficaz Todo funciona como debe ser Sin gastarnos mucho dinero Ya veis aquí que funciona Todo de maravilla Sin lag entre imágenes Lo carga todo asombrosamente rápido La verdad que va muy muy rápido La verdad Ya veis aquí Para poder visualizar Y ver vuestras noticias De vuestro día a día También paso a mostraros la cámara Esta cámara de 2 megapíxeles Que ya os digo Que no es la mejor cámara del mundo Es una cámara bastante bastante pobre Algún punto negativo Tenía que tener la tablet Pero en realidad En todas las tablets Tienen cámaras bastante malillas Vais a ver aquí La calidad de imagen Que tiene muchísimo ruido Los colores son bastante oscuros Si no hay luz Pues ya veis que vais a hacer Unas fotos bastante negras Pero bueno Una cámara para seguir del paso Y poco más La cámara frontal Vamos a probarla un poco Ahora saldré yo Tampoco es nada del otro mundo Aquí estoy yo Ya me veis aquí Con la cámara Una cámara de 0,3 megapíxeles Para hacer nuestros selfies Pero bueno Tampoco es que sea De mucha mucha calidad Pasamos a probar también La trasera de nuevo Y también podemos grabar Algún tipo de vídeo Pero ya os digo Que tampoco va a ser Una cosa asombrosa Vamos a hacer un pequeño vídeo Aquí a ver como se ve Si la fotografía Tampoco era muy allá Pues tampoco que sea el vídeo Una gran cosa Aceptable se puede decir La grabación de vídeo Como veis ahí Una grabación pues Creo que tiene mejor Imagen Que la calidad fotográfica También comentaros Los puntos positivos Y negativos de la tablet Ya deciros que En puntos negativos Tiene poquitos Porque por este rango de precios Se le pueden sacar Pocos defectos A esta tablet En cuanto a los puntos positivos Sería la fluidez Es una tablet muy fluida No tenemos ninguna capa De personalización de fabricante Muy limpia Y que va de forma fluidísima Entre transiciones No hay ningún lag Y va bastante fluida En ese aspecto También en Windows 8.1 Va súper fluida Abre los archivos de Excel Y de Word PowerPoint Todos rapidísimamente Cualquier aplicación También la abre La abre muy muy bien En cuanto también al precio El precio es un precio rompedor Para esta gama de tablets Un precio de unos 93 dólares Unos 85 o 90 euros Un precio que no tiene rival Ahora mismo En este tipo de tablets También la batería Esta batería de 5000 mAh Yo la he probado durante Algo más de día y medio Y la batería me ha durado Hasta el 40% O sea que tenemos Una tablet Con bastante autonomía Para darle mucho uso En nuestro día a día Y poder usarla Más de un día entero Con esta batería De 5000 mAh También el sonido Que el sonido Como habéis visto Es un sonido muy alto Muy potente Es verdad que al subirlo Al máximo volumen En ciertas canciones Puede ser que distorsione un poco Pero tenemos un sonido Bastante potente Y equilibrado Para esta tablet De la Chewy V8 Y también el último Que es una tablet Increíblemente potente Ya habéis visto La punción de Antuntu Unos 35.000 puntos Más o menos Para este procesador Intel Atom Con 64 bits Y funcionando a 2,16 GHz Y como puntos negativos Que van a ser poquitos Porque no me gusta Sacarle defectos A estos terminales Tan baratos Y tan potentes Que a mi me ha dejado Muy buenas sensaciones De verdad Sería la pantalla Que tiene muchos reflejos Sobre todo en el exterior Con luz natural Pues no va a impedir A esos reflejos Ver la pantalla Con gran calidad Ya que la luz incide Sobre la pantalla Y se nos da Se nos ve Muchos reflejos en ella Y otro punto negativo Que esto ya es personal Pero por este precio No se le puede pedir Mucho más tampoco Sería incluir Una pequeña ranura Micro SIM Para poder tener Funciones también De teléfono Aunque el precio Ya es muy competitivo Para esta tablet También deciros Que tenéis un modelo Algo inferior Funcionando a 1,8 GHz De 83 dólares Pero por 10 dólares Más Merece la pena Esta tablet Que a mi me ha dado Un rendimiento Muy muy alto Pues ya simplemente Os recuerdo Que abajo tenéis los links Por si queréis comprar Esta tablet Y también deciros Que si tenéis Alguna duda Sugerencia Comentario O queréis que pruebe Algún programa diferente Tanto en Android Como en Windows Dejadmelo aquí abajo En los comentarios Yo lo solucionaré Lo antes posible Y también os recuerdo Que podéis seguir La página oficial De facebook.com Barra el rincón de China Que tenéis por aquí abajo La cuenta oficial De Twitter Y os veo a todos En el próximo vídeo Aquí en el rincón de China Hasta luego ¡Suscríbete al canal!